¡Hola de nuevo! ¡Te echábamos de menos! Tendremos nuevas cartas, nuevas mecánicas Que están bastante bien, llaman bastante la atención Completamente diferentes, sobre todo con sinergias Con robot, pero bueno, ya lo veremos más adelante Estamos ya ahorrando, ya tenemos 935 de oro Y tenemos que seguir ahorrando Para la futura expansión Para comprar las máximas obras posibles Pero bueno, vamos a hacer la pelea semanal de taberna Como digo, esto es lo del Innoto, ¿no? Esto es lo de Transficón, comparte historias con otros Transfiguradores en la conversación de Transfiguradores De la taberna, elige una clase Generaremos tu mazo con Transfiguradores Y hechizos, no está mal A ver, ¿tengo alguna de clase o algo? Creo que sí, creo que es brujo, ¿vale? Pues... Vamos a coger brujo por primera vez, creo que es la primera vez que cojo brujo En una pelea de taberna Vale, luz contra la oscuridad No sé si se llama así Y tenemos aquí... Esto no lo quiero y esto tampoco Nos quedamos con el Transfigurador Y nos quedamos con 3 Transfiguradores A ver lo que tenemos Esto es simplemente suerte, yo creo, ¿eh? No tiene otra cosa A ver si tenemos turno 1 o turno 2 O lo que sea Vale, pues turno 1 no tenemos Así que... Bueno, tenemos turno 3, ojito, ¿eh? Ojito Ojito que puede salir de cubre Lo malo es que va a cambiar Va a cambiar de... Va a cambiar de... Joder, de cartas El tráfico Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 2-1 Cuidado de salud Ok Y... Y... Y, y, y... A ver si tenemos suerte Lo que no sé es si lo saca antes de cambiarlo o después de cambiar Vale, 1-1 Lo tira Como está Uff 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 Mierda Bueno Bien, si tenemos suerte A lo mejor No vamos a poder matarle Pero nos quitamos un... Un intento Mmm... Transfigurador Me lo voy a quedar, gente Creo que lo matará Lo suyo es que lo mate Pero la Antónidas, gente Hubiera sido mortales de Antónidas ahí Hubiera sido demasiado hecho No tengo que ser una princesa Vale A cabeza Lo prefiere Es arreglarse mucho, eh Otro 1-1 Interesante A ver si tenemos suerte Este no ha cambiado Es una pena Pero bueno Esto sí podríamos hacerlo bien Depende de la cantidad de... Eh... Que está... Hmm... No tenemos nada en ninguna exhalación O sea que exactamente da igual Esto lo metemos aquí Lo ponemos ahí Robamos carta Y pasamos turno, gente A ver qué hace Esto se va a quedar siempre así Entonces O se transforma después O sea No se transforma antes O sea Quiere decir Que esto lo cambie antes Va Esto a cabeza Vale Tenemos que empezar A defendernos ya, eh Tenemos que empezar A defendernos ya Vale Estos dientes Tenemos ahí Un embestir Por favor En serio Como tengo tan mala suerte Vale Vamos a tirar esto Vale Vamos a quitar esto aquí Vamos a empezar a meterle Embestido en la cabeza Ponemos esto también aquí Y pasamos Y ya por lo menos Tenemos más mesa Por lo menos tenemos más mesa Le metemos algo de presión en la cabeza Bueno, el par de cabeza, eh A piñón A piñón Vale A cabeza Tiene que tener un área o algo Pero no he entendido bien eso No he entendido bien eso No he entendido lo que he querido hacer ahí Es una 10-2, eh Vale Amigo Eso es lo que has querido hacer Vale, da igual 2-10 Me viene bien también, eh Me viene también bien Vale Lo tiramos este Vamos a tirarlo ya Vamos Vamos a hacer la limpieza, gente Y ya A cabecita Y el siguiente Lo tenemos complicadito Vamos a cargarnos aquí Eh No Está bien Como estamos Estamos bastante bien No quiero quitar tampoco Un poquito más de vida Pero no he entendido bien esa jugada Fijaos, un 8-9 ahí Uno más Vale Buah Me da igual que tenga sobrecarga O sea Me da exactamente igual Ya Con esto A cabecita Ya lo tenemos, gente Ya lo tenemos Ya está hecho Con esto Este nos ha dado mucha partida Nos ha puesto mucha mesa Y ha pasado completamente de él Sigue curándose Tenía que haberlo matado Y no sé por qué no lo ha matado Tampoco Vale Y ya está No puedes hacer otra cosa Vale Pues Terminado Pues bien Pues nada Me lo ha puesto muy muy sencillo esta vez La verdad Me lo ha puesto muy muy sencillo No sé qué ha hecho ahí Pero bueno Vamos a coger Vamos a ver El El sobrecito Que nos toca esta semana Algo bastante fácil esta semana Hemos tenido mucha suerte No ha sabido jugarlo La verdad Ahí tenemos algo Vale No está mal Y Una épica Pues nada, gente Ya sabéis Esta semana Todo aleatorio Que es lo que mola A mí es lo que me mola Sabes lo que hay Lo que pasa es que te puede salir Algo muy tocho para ti O que él siempre tenga El contra del cáter Siempre tenga algo demasiado tocho Que tú puedes hacer algo Así que nada, gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao